Entonces, ¿no? No, sí, ahí pregunté. Me confirman y te aviso. Te juro que yo vi que no sacaste ningún teléfono ni nada. ¿Por dónde preguntaste? Por el disco. En una hora. Ok, gracias. ¿De qué? A ver. Déjate el auto. ¡Dale! ¡Quita Iván, ¿qué es? ¿Vos sos de los Demon? Sí. ¿Hola? ¿What the fuck? ¡Ah, eso por meterte con la Yakuza! Si yo soy más raro, boludo. Me la han ganado los molestios. Él es diferente. ¿Quién sos? ¿Para quién trabajas? Para vos seguro que no, corto, boludo. ¡Muerto, muerto! ¡Sigo uno, batido, no! ¡Murió! ¡Murió! ¡Muerto el otro! ¡Sus, no te raro! ¡Dios, mi amigo! ¡No te raro, hijo de perra! ¿Cómo te pones enfrente de la contra? Hola, jefa, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? ¿Qué haces? Una vez que yo la visualizo a usted, me encuentro perfecto, jefa. ¿Usted qué hace así vestido tan hermoso, tan coqueta, tan chula? ¿Te gusta? No, pero usted está hecho un bombón suicio, jefa, soy vestida. Uno se vuelve loco. Mira, 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 mira. ¿Qué tal mis botitas? Buenísima, jefa, las botitas. Muchos se preguntarán por qué pasó esto y es porque queremos ver el desempeño tanto de todos, ¿sí? ¡No! Desde los argentos hasta... ¿Qué pasó? Tercero plus, tercero, segundo y primero, ¿sí? ¿Me ve? ¡Sí! ¡Lui, me ve! Bueno, salta, a ver qué onda. ¡Ah! Amigo, le pegó algo, amigo, le pegó... Amigo, ¿qué? ¿Qué? Oh, what the fuck? No, ¿qué hicieron? Corre, 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 corre. ¡Gracias por los servicios pletados! al valio lo protegen siempre no repujeron repujeron y te voy a meter un rp casa te haces conchado gracias por proteger al valio un tema muy amable esa casa debió ser un puterío no vi ni un vagabundo loco se están extinguiendo los vagabundos y eso que no fuiste vos si fueras yo hubieras estado mejor otro puterío si sabe como el enfietamo no puterío que un chingo bello nada de nada no si el nixio se despelucha el wey ayúdenme que me paso ah 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 funcionan chicos los problemas uuuu lo mataron esta dura amigo queee nooo nunca mas juego esto sacame esto que me voy a la mierda sacame nunca mas juego esto no se esta corriendo ahaha palabras� no 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 quiero quittear amigo quiero quittear quiero quittear No puede ser Morcilla Morcilla Amor, lo viste loca, acaba de pasar Un momento se llevó a morcilla puesta y volcó un montón y a mi no me pasó absolutamente nada Ah, tan así no 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 ¿Dónde te mandé? No ¿Dónde estás? Miguel ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda es esto? Es mi cama Porque tienes un anuncio de notas pasadas No puedo creer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, bueno Me recabió Y yo le puse No 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 No